Hoy estamos aquí, día muy especial, ha venido a visitarnos un nuevo amigo, una gran persona que hemos conocido. Por fin os presento al nuevo talento Guzmán. Pablo Picasso, también conocido como Marcelo, tenemos aquí, no entendéis comprender lo que pones, es un artista, no hay palabras, está poniendo, es el Scrabble esto. Gracias por ver el video. Bienvenidos a Beverly Hills. Chihuahua. ¿Está bien? Bien. Lo siento en el look eh. Tenemos el primer look y luego el segundo. Primera, segunda, tercera y ya está. Y el pantalón. ¿Qué te ríes? Guau. 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 Yo también puedo hacer izquierda, ¿sabes? Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Antes de que llegue Marcelo, estamos aquí con Guzmán con el team de Crown y vamos a mirar los anillos, todos los anillos que hemos hecho customizados como si fueran de la NBA, pero con las cuatro champions que gana Marcelo. Bueno, los vais a ver, los detalles son una puta pasada y se los vamos a entrar ahora que Marcelo no lo sabe. Así que... Marce, tenemos una cosita para ti. ¿Cosita? Sí, caral... Yo, ¿por qué lo dices? Hola, buenas. Soy Dani, ya me conoceréis de otros vídeos. Soy joyero artesano y diseñador 3D de la marca. Juntamente con Joan y Vielle hemos decidido realizar cuatro anillos completamente personalizados para Marcelo, en el cual queremos simbolizar las cuatro Copas de Europa que ha ganado con el Real Madrid. En la primera Copa de Europa que ganó, hemos querido centrarnos mucho en su marca personal, en el M12, en el cual tenemos diez piedras en la parte superior que simbolizan la décima Copa que ha ganado. En la undécima Copa nos hemos basado mucho en lo que es el escudo del Real Madrid, que simboliza la entidad. En la decimosegunda Copa, pues hemos plasmado lo que es la Copa de Europa en sí. Hemos simbolizado lo que es la propia Copa, hecha en 3D, en volumen, casi real, en el cual la acompañamos de muchas piedras a su alrededor. Y en la última Copa de Europa hemos simbolizado lo que es el logotipo de la Champions League, todo juntamente con pedería. No dejamos de lado que cada Copa de Europa se ha ganado en un estadio diferente y esto simboliza cada anillo. Cada anillo va marcado con la fecha y el sitio y el estadio donde se han ganado. Kiev, Ucrania, 26 de mayo del 2018. No me lo puedo creer. Caralho, mano. Cardiff, toma. Olímpico de Kiev. Y la otra, eh, voy a intentar. Lisboa, Kiev, Cardiff, Milan. Ven, 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 tío. Mesquita, nada, no sé si falta más. Una, una, una. Una, una, una. Ven, 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 tío. No sé si faltamos. Qué va. Qué va. Qué va. Hace calor, eh, Madrid. Pues he venido a Madrid. Con los esquís puestos. Un frío de la hostia. Ocho de la mañana Seis matina, omelette Estamos aquí, estamos grabando todos los detalles Con Juante, que está haciendo el doble Marcelo Lo hemos pintado las manos, os lo veréis Y bueno, básicamente Esperando que venga él a la una Y a partir de la una iba a ser pum 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 Todos los planos seguidos, hasta las seis o así Esto en seis horas va a ser por una animalada Porque normalmente estamos unas doce, trece horas grabando A ver si podemos cuadrarlo Pero hace muy, muy, muy buena pinta El color y todo Uno y acción Acción Hasta la segunda Mirá más ciegas tío Todo es así Grandi comileiro ¿Dónde está? Bueno hoy vamos a rodar una mini peli con Chujace y la verdad que me hace muchísima ilusión porque vamos a recordar como la típica peluquería de los años 80 así en la calle refleja un poco río de janeiro así que con muchas muchas ganas de empezar ya a ver si está está increíble ahora sí que estamos viendo la pelu del día hoy de repente somos youtubers hombre esta energía los mejores burgueres de madrid y barcelona ahora sí que tengo ganas papi, ahora sí que tengo ganas ahora momento del vicio, comemos todos y nos vamos a rodar con Marcelo que ya está aquí y ahora viene el mejor está trufada está horrible estoy actuando, sé que no soy yo de verdad yo soy el dueño de la peluquería chaval, no vas a entrar en mi peluquería y con todos vosotros ha llegado la leyenda Guzmán Guzmán es la persona que gestiona todo lo que es la imagen de Marcelo que está aquí supervisando de que todo esté en línea ¿no? pero sí, después de creo que más de un año pensando en todo este proyecto creo que por fin parece que va a salir ayer cuando le enseñamos las joyas a Marte la verdad que le flipó bastante pues el concepto y todo y vamos a por ello que acabo de pasar muchos de ustedes podrán reconocer a este hombre 2Js man, come on man, are you happy, are you sad, get the jewelry man, shit you happy, you sad, get the jewelry man, god damn damn son 2Js, drippy drippy, hey, drippy drippy why this, why that, lip stop asking listen to me baby relax alright check in uh, everyday I'm on the block, shoot the fade away chillin got the drilling from 2Js wow can't stop laughing easy come, easy go, EV gonna be lasting jealousy, let it go, results could be tragic some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion none of you ain't Giselle, kept walking, imagine a lot of y'all Hollywood, drama, cast it cut bitch, camera off, real shit, blast it I had to give you my... I'm crazy about a shot, I guess, man bad 7 How long? I'm trying to imaginate Marcelo he didn't know me he didn't even believe nobody he didn't believe me action Bueno, aquí estamos con la estrella enzo, primer día grabando, maravilloso, lo haría todos los días, me encanta. Hemos decidido que deja de ser el fútbol, deja de ser el 9 de Real Madrid y se pasa ya, pues a la que va a hacer todas las movies de Tuchis y les va a ceder. ¿Qué tal, Juan? Bien. ¿Qué tal, Juan? ¿De verdad, no? Ya está. Ya. Gracias. ¿Está? Pasarle a los componentes que tiene. Y... acción. ¡Adiós! 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 ¡Está acabado de acabar el rodaje! ¡Vamos! La verdad es que muy bien, estamos aquí ya reventados, hemos bailado mucho, se ha quedado Fue increíble como esperábamos y ahora esperamos para ver el resultado y yo creo que va a ser guay porque vamos, hemos dado todo Se ha terminado, se ha acabado el vídeo, aunque hemos dado un tiempo record esta vez Sí, en 5 horas hemos dado todo el vídeo 5 o 6 horas, gracias a todos por participar en esto una vez más Y gracias a Marcelo por ganar en nosotros porque esto va a ser una... Bueno, esperamos que os guste el vídeo, nos hemos puesto mucho amor y esperemos que... Que sea la que nos tenemos en la cabeza